Este tipo de trabajos son controles en lugares estratégicos, donde no existe hora ni fecha, los controles son de manera sorpresiva. Se realizan los controles en las trámites y en las paradas, donde se controlan las tarjetas de operación, costo de pasajes y rutas autorizadas. También se realizan otro tipo de controles, donde, aquí podemos ver claramente, control sobre sorpresiva, buses y minibuses, trujos y camiones, ahí se controla tarjetas de operación, costo de pasajes y rutas autorizadas. Cuando hablamos de costo de pasajes, en ese tipo de operativos, tomamos contacto directamente con los usuarios, donde nosotros, o sea, la brigada de Odeco, pregunta a los usuarios cuánto está cobrando el pasaje. Si está en el término estipulado, obviamente los operadores avanzan. Y si están cobrando de manera excesiva, el personal de la brigada entrega las boletas de infracción correspondientes. Bueno, solo un comentario.